Semblanza de un personaje ilustre del municipio de Hidalgo, Michoacán. Ingeniero Emilio Alaniz Patiño. Vivir entre dos siglos. En la región oriente michoacana, se encuentra un lugar con una extraordinaria belleza natural, rodeada de bosques abundantes y aguas termales, antes conocida como Tajimaroa. Ciudad Hidalgo fue elevado a categoría de municipio en el año de 1831. Esta tierra vio nacer a Emilio Alaniz Patiño el 25 de diciembre de 1905, época donde el presidente Porfirio Díaz gobernaba el país y era testigo de transformaciones políticas, sociales y económicas trascendentes. Fue el cuarto hijo del matrimonio conformado por don Emilio Alaniz Patiño y doña Ángela Patiño Borja. Villa Hidalgo, Tajimaroa, fue el lugar del joven Emilio. Hasta el año de 1922, cuando le fue otorgada una beca por parte de la Secretaría de Agricultura y Fomento para cursar sus estudios en la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto, ubicada en la Ciudad de México. Donde estudió la carrera de ingeniero agrónomo especialista en industrias agrícolas, concluyendo sus estudios en Chapingo, México, en el año de 1928. El ejercicio de su profesión la desarrolló en gran parte en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desempeñando diversos cargos públicos de 1929 a 1943. Impartió cátedra de Estadística Matemática y de Geografía Económica en diversas instituciones educativas. Sus investigaciones cubrieron un amplio rango de los temas dentro de la Estadística, Economía, Comercio, Planeación, Demografía, Desarrollo Agrícola, Desarrollo Industrial, Reforma Agraria, Energéticos y Crédito Agrícola. Sus aportaciones técnicas y científicas fueron publicadas en numerosas revistas nacionales e internacionales y suman más de 60 títulos. El ingeniero Alaniz Patiño fue pilar de la Estadística Nacional. Participó en la realización del primer censo agrícola ganadero y ejidal del país en los años 1929 y 1930. Siempre cerca de las estadísticas nacionales, generó valiosas aportaciones para la recopilación, manejo y difusión de estadísticas de producción y consumo de cultivos como el enequén, caña de azúcar, trigo, algodón y café, entre otros. Por su esfuerzo, pasión en su pródiga y fructífera vida profesional, recibió distinciones y reconocimientos como Premio Nacional de Economía otorgado por el Banco Nacional de México, con decoración Generalísimo Morelos en Morelia como michoacano distinguido en 1990. Reconocimiento del Inegi por su destacada trayectoria institucional en 1991. Siempre atento a lo que acontecía en su entorno, se animó a escribir su autobiografía a la que tituló Vivir entre dos siglos, en la que narra su vida con singular modestia. Realizó investigaciones en los diversos campos del sector agrícola, lo que inspira al ingeniero Alanis Patiño a crear en 1972 el Premio Maestría en Ciencias Agrícolas. En la década de los 70's, la educación en el municipio de Hidalgo existían insuficientes instituciones públicas que dieran formación adecuada de nivel primaria y secundaria. Fue así y con la inquietud de integrar al municipio escuelas de nivel básico donde los niños y jóvenes pudieran tener acceso a una formación completa. Gestionó la edificación de la Escuela Secundaria Melchor Ocampo y la Escuela Primaria Benito Juárez, además de apoyar a diversas instituciones educativas de Ciudad Hidalgo. Fue reconocido en el municipio por sus aportaciones en los años de 1975, 1990 y 1993, por las instituciones educativas a las cuales impulsó en su desarrollo formativo. Hombre con gran intelecto y conocimiento, con personalidad noble que se caracterizó por su sencillez y altruismo. Vivió en una época de cambios económicos, sociales, demográficos y culturales de la sociedad mexicana a la cual dedicó su intelecto. Falleció en la Ciudad de México el 8 de noviembre de 1998 a la edad de 93 años, dejando una huella trascendental por sus valiosas aportaciones en la República Mexicana, en el extranjero y en su natal municipio de Hidalgo, Michoacán. Hoy, el Honorable Ayuntamiento se congratula al homenajear a tan importante ciudad hidalguense. Fue reconocido en la C 가능americana, que el Hearable Aaron Fue en su versión europeicana se presenta la futbolista del mundo. Nvidia ApAyuntamiento